¿Cómo comenzaron los tocamientos? 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 mi mente pues me gustaba mucho los muñecos jugar con muñecos grandes de estos que son que has visto que son de estos muñecos grandotes de Rebon bueno, muñecos y por rabia de lo que estaba recibiendo le corté a ver, no le corté, sino que le rompí la cabeza y era uno de mis mejores muñecos pero ya hay como que ya tenía ya rabia y mi madre lo que hizo que por castigo me cogió todos los muñecos y me los quitó y me dijo fuera muñecos y a partir de ahí me sentí muy culpable y a partir de ahí también mi agresor cuando vino a mi casa y me hizo lo de bueno, lo que me hizo hasta que yo he aceptado que no ha sido culpa mía porque ya me he sentido durante muchos años que al romper el muñeco eso era un castigo te refieres al abuso sexual es así es como si la vida te estuviera pagando con ese algo tan malo porque tú rompiste el muñeco que por haber roto el muñeco pues el castigo es ese y me arrepentí muchísimo tiempo por haber roto ese muñeco luego ya de más mayor pues claro ya vas creciendo ya vas un poco dándote cuenta a ver la vida va te va enseñando ya vas un poco madurando y ya ves que no después ¿dices que tus padres te obligaron a vivir con él durante cuatro años con tu abusador con la persona que abusaba de ti? ¿es así? hombre más que a ver más que obligar ellos no sabían lo que estaba pasando porque yo no se lo conté yo se lo conté a mi madre después de cuatro años y no me creyó háblanos un poco de lo que vivías cuando cuando estabas conviviendo en la misma casa que tu agresor sí ¿qué sucedía? pues yo me tenía que quedar en su casa porque claro había una pues una distancia de de mi casa ese colegio pues un poquito pues no sé como media hora cosa así o más y luego de entrar no sé si tenía que estar a las cinco o a las seis pues claro tenía que coger un autobús entonces todo ese tiempo para no estar sola que mejor estar en esa casa con él vamos que él ya se encargaba de estar siempre solo y todo eso mi madre y mi madre y mi padre no lo sabía lo que él me estaba haciendo pues claro y ahí empezó pues ya todo hubo penetración ¿y cómo accedía a él a la penetración? me refiero ¿utilizaba violencia física porque tú me decías me decías que en esa época por el bullying que habías sufrido tenías la autoestima muy debilitada entonces no sé hasta qué punto incluso él simplemente con agredirte verbalmente conseguía doblegar tu voluntad o él necesitaba cogerte fuerte de las manos o las piernas desnudarte de manera violenta había días en que lo hacía con violencia y había días que no o sea yo le decía que no que no y él que sí que sí que sí entonces claro el día que decía que no pues me pegaba y otro día pues es que no es que era una niña tenía 11 años o sea tenía 11 años me robó mi inocencia me robó mi identidad me lo robó ¿hay alguna escena en concreto que mantengas en la memoria en tus recuerdos especialmente de esa época con respecto a estas situaciones? unas cuantas cuando me en una que recuerdo es que me dijo que estaba bastante bueno bastante cachondo y perdón y que no tenía y que con su mujer ya no no y que yo le excitaba mucho entonces cogió y me tiró al sofá y ahí me arrancó la ropa y ya vino todo yo me quedé en blanco y ya no hizo de todo y ya cuando me recupere yo pues estaba terminando una de las veces es como si tu mente dejara de procesar ¿no? entiendo algo dejara de estar en la realidad para evadir de ella algo así sí sí o sea que ha sido un poco bueno un poco no bastante ha sido un infierno hablando claramente cuando en alguna de esas situaciones que te había violado en su casa tú luego te marchabas para la tuya ¿qué emociones tenías en ese momento en donde te ibas de su casa para ir a la tuya? bueno yo cuando me iba luego bueno después de eso que terminara y deseando que terminara yo me iba al colegio ese que lo odiaba sinceramente ¿vale? a ver no tenían culpa los niños que estaban allí ni los profesores ¿vale? no tenían culpa pero cuando yo me iba a mi a mi casa llegaba a mi casa sentía mucho asco y mucho odio incluso con perdón de la expresión le deseé que se muriera muchas veces esto lo voy a compartir a su nieta lo mío fue de 11 a 15 años cuando yo cumplí los 15 su nieta pues es de mi es de mi edad a su nieta la violaron tres veces en una misma semana no se sabe quién ha sido ni nada y ahí y con perdón y lo siento pero ahí como que por una parte me alegré pero por otra dije ¿cómo estoy pensando eso en eso en alegrarme si yo lo he lo he vivido o sea no sé si me entiendes cuando te dices que te alegraste te alegraste por por no ser la única por sentirte apoyada o comprendida por otra persona o te alegraste explícalo un poquito más a ver me alegré por ejemplo me alegré de que ¿cómo lo digo? me alegré por a ver me alegré de que de que él supiera el daño que estaba haciendo o sea de que de una manera que luego me arrepentí porque quien lo tenía que pagar era el abuelo no la nieta la nieta no tiene la culpa vale ya te entiendo es que pensaba que a lo mejor la había violado el abuelo pero entiendo que no se sabe que no se sabe entonces es como como que te alegraste porque alguien de su familia experimentara algún daño tan fuerte y como que se lo pagaran con la misma moneda es algo así ¿no? a la familia o a él en ese caso sí o sea que la la emoción que que acumulabas era una emoción vinculada con el odio y la venganza quizás ¿no? sí la rabia quizás y luego pedí perdón y bueno anteriormente pedí perdón de que claro he dicho hija para mí misma ¿qué estoy diciendo? si yo yo ya con 15 años me enfrenté a él y todo le dije hasta aquí para allá o sea me acuerdo que ese día fui con mis padres y mi madre me dijo bueno un poco antes empezó con lo mismo a decirme tengo ganas de de bueno es que son expresiones un poco puedes puedes decirla con normalidad te vamos a entender y entendemos también que utilices cualquier tipo de término para entender mejor tu relato también vale tengo ganas de follarte estoy cachondo hombre esas palabras no son muy apropiadas y le dije mira lo siento ya no puedo más hasta aquí si vas a seguir así te pongo una denuncia y me dijo te voy a matar si lo haces digo y si lo voy a contar a mis padres si lo haces te mato me da igual pero lo voy a contar eso fue el salón de su casa ellos estaban en otra habitación me fui corriendo para la habitación y cuando ya nos íbamos todos se despidieron de él y yo no y mi madre me regañó y me dijo por no te has despedido de voy a decir su nombre de Lucio y le dije no me he despedido por esto y me dijo mi madre no te creo y yo mamá confía en mí he pasado cuatro años de calvario cuatro años que he tenido que aguantar esto mamá créeme en mí confía en mí y poco antes de fallecer mi madre antes me dijo hija perdóname pero al final si te creí y para mí eso ha sido bastante dur porque yo he estado muy ligado a mi madre vamos un apego un amor enfermizo y la primera reacción que tuvo ella cuando se lo contaste cuando le desvelaste ese secreto entonces fue decirte que no te creía ¿no? ¿cómo reaccionaste tú ahí cuando veías que ella no te estaba creyendo? odio 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 me perdone pero que me perdone un poco de odio bueno un poco no odio rencor a ver parte la entiendo porque es impactante que te yo no soy madre pero soy tía ¿vale? yo no puedo decir más yo soy tía de dos niñas pero si yo fuera madre y por ejemplo dejo a una y tengo una y tengo una hija y dejo a mi hija al cuidado de una persona adulta y esa persona adulta la está no sé toqueteo o cualquier cosa y me dice mamá me está pasando esto yo sí la creo y tomo medidas medidas me refiero hombre estamos grabando medidas por ejemplo antes de ir a la a la policía a denunciar voy a por la persona lo siento si suena agresivo pero no hay derecho porque vivir esto trae muchas consecuencias en relación de pareja en relación de amistades en muchas cosas trae claro porque eso me imagino que te habrá afectado a la hora de buscar tu pareja de conocer alguna persona con la que tener o bien una relación de noviazgo o bien relaciones sexuales con otra persona ¿no? sí ¿cómo te ha afectado en esos dos ámbitos a la hora de un noviazgo con otra persona o de tener sexo con otras personas? a nivel de mantener relaciones sexuales ¿no? 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 Gracias por ver el video